Te ves fachero, gracias Enko. No sé qué es fachero, pero me imagino que como que cool, ¿no? Como que carita fachera, facherita. Ah, pues sí, ya. El contexto ayuda para descubrir el significado de muchas cosas. Chon, 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 chon. No hay una explicación de qué son esas madres, ¿verdad? O sea, no es como Zelda que te tienen que explicar todo. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿A qué vino? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? No, 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 no. Estos son... Llegaron y se robaron las bananas del chango nomás porque dijeron, mira, wey, bananas, vamos a robárnoslas. Y el chango dijo, no, 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 ¿cómo? ¿Cómo, wey? Son mías. Y ya, eso es todo tú. Ahí está tu contexto. No, no era tan... tan difícil. No sabía que tenía que hacer eso. Fue pura suerte. Fue pura suerte. Hay unos a los que hay que hacerles así. Que luego salen con... Vamos a ver. Ok. Pero aquí quedo que... Ya, ya vi. A ver, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? Eso es que traen como un paleacate, ¿no? O traen un diamantito arriba. No sé y no quiero saber, hombre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, estúpido! Tienes que agarrar más vuelo. Deja tú, sin el changuito ya no voy a poder flotar. Y se enojará a la... A la ballena. Se están cayendo, ¿ah? Changos. Necesito a mi simio. Ah, bueno, no. No, sí. Es una gran ventaja el Didi. Didi Kong. Te extraño. Por fin puedo ponerle atención al juego. De lujo, Alan. ¿Estás en tu descanso o qué? Vato, es que no. Pues no. Así no. Eh, eh. Quieto, quieto. Las piezas del rompecabezas ya están agarradas. Ah, esas se quedan guardadas. ¿Verdad? Es correcto. Hijo de tu madre. Pienso que todavía puedo flotar. Ahí está. Hermoso enano desgraciado. Qué bueno que estás aquí. Me preocupé por ti. ¡Ah! No, no voy a ir para allá. Ya, ya lo agarré. Ya, ¿para qué lo quiero? Y ese mendigo cangrejo fue el problema. Yo sabía que eso estaba ahí. Siempre lo supe. Quería ver si ustedes sabían. Yo siempre lo supe. Ahora sí. Segundo intento. Véngase, mendiga. Vallenita loca. ¿Por qué la ballena escupe plátanos? O sea. Es de esas ballenas medio raras que comen alces. No está en tu dieta, viejo. No comas eso. No, si es una liviana. Mira. ¡Ah! Estúpido cangrejo. Eso fue mucho más fácil. Por un pelito. De rana calva. Oye. Oye, pues haz la ruedita, ¿no? Digo. Si se te antoja. Si se te ocurre. Si puedes. ¿Qué quieres? ¡Ah! ¿Cómo eres bestia? ¡Ay! Ahora sí te sale. Vato. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué me odias? Dime. ¿Por qué? Yo podía hacer eso. Yo podía. Se los juro. Cuando jugaba esta cosa. Yo podía hacer eso. Caer y rodar. Caes. Y ruedas. ¿Ves? No es tan difícil. No es tan difícil. Ándale. Muérete por baboso. Por andar demostrando que puedes. Sí me iba a caer, güey. Lo peor es que sí me iba a caer. No sé qué era, pero qué bueno que lo agarré. Y este hay que tirarlo. Las bananas se le quedan atoradas entre los dientes cuando come Kongs. ¡Alan! ¡Qué siniestro! ¡Qué siniestro, Alan! Pero sí, tiene lógica. Es un cachalote. Eso sí comen carne, según yo tengo entendido. No sé qué andaría siendo un Kong en el océano, pero... Pues aquí estamos, mira. Venga, sí. No, estos no me gustan. Pues ni modo. Madre, un tiburón. ¿Alguien se acuerda de un episodio de los Simpsons? Que dice del orden alimenticio. Y por algún motivo está un gorila agarrando unos plátanos y se lo come un tiburón. No sé por qué me acordé de eso. ¿Será porque un tiburón casi me come? ¡Ah! Ya sabía. Bueno, no, no sabía, pero lo sospeché. ¿Por qué no puedo? Ya, ya vete, vete. Ya no gastes tu vida ahí. Por unas bananas que no tienen valor alguno. Bueno, sí tienen mucho valor nutricional dentro de lo que cabe. Ya no me dan nada en ningún lado, hombre. ¡Ah, méndigo! Pensé que no iba a llegar. ¿Ven que ya no me están dando nada? De repente inició ahí esta madre. Así ni la bocinita sirve de repente. Están chidos los tiburones. Digo, me gusta el diseño. No me gusta que intenten comerme. ¡Ah! No manches. Ay, me faltó una. ¡Qué muy groso! ¿A poco está la opción de mandarme estrellas? Eso es cuando tienes mil seguidores, ¿no? O como está vinculado al perfil, ya entran las estrellas. Bueno, venga, vamos a darle. Ah, crees que no sé, pero sí sé. Hay que darle un plomazo ahí. No sé cómo, pero hay que darle un cañonazo. O igual y le aviento un barril, ¿no? Ahí. ¿Cómo fastidian cangrejitos, de veras? Es para farmear ahí... ¿Cómo se llaman? Monedas. Cada que le pegas a tres... Te dan una moneda. Ahí te quedas haciendo tu pato. ¡Ay, Dios! Hasta ahí llegó, Diddy. ¡Hasta ahí llegué yo! ¡Ah! Era verdad. Bendigos cangrejos. Esos, no los ocupas repetir. ¿Con quién perdí? Con el... ¡Ah, estos! Como eres bestia, de veras. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, no! ¿Quién dispara calamares? ¿Hay un arma del... Güey de Vector? ¡No, Diddy! Ya se fue al cielo de los changos, Alan. Oye, como que... Como que... ¿Cómo llegó ahí, no? Digo... Ah, ya vi. ¡Vengan! Inútiles. Creo que... Creo que... Puede que ahí... Si me devuelvo, haya algo. Puede que no. Tiene cara de que no. Así que no me voy a aventar. Allá está una letra. Y yo la quiero. Pero no tengo idea... De cómo la voy a ir a agarrar. Ya vi. No, no he visto. No tengo idea. Ahí está. Listo. Es la primera... Vector, exacto. Sí, Vector tiene un cañón que avienta calamares. Y una que avienta pirañas. Y... Creo que tiene un tiburón de mascota. No mentiré. Todos quisiéramos un tiburón de mascota. Luego nos acordamos que es un depredador Apex. Que definitivamente... Nos haría pedazos a todos. Y como que se nos quita. También porque es crueldad de animales. Ese güey ocupa nadar... Toda su vida. No lo puedes tener en un tanquecito. Eso. Oh, llegó con uno. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! A veces automedicarse no funciona tú, Hedy. A veces sí hay que ir al doctor. Porque puede que ni siquiera sea... Alguna infección. A lo mejor trae el deshombro. Por ahí tengo un conocido... Que se le clavó una espina en el paladar. Y ya no se le quitó la tos. Nunca, nunca, nunca. Y nunca se fue a checar. Pero es una lesión. O sea, no tiene tos el güey. Es una lesión. Ay, me puedo subir aquí yo todo bruto. Viendo... A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tú puedes, tú puedes. Ah, que la... Ah. Ya. Ya. A ver si no me dan mis pinches tics ahorita. A los tiburones se les he creado muy mala fama, bro. Pues... Yo no dije que fueran malos. Dije que eran depredadores Apex. Y pues lo son. Un tiburón se come lo que sea. Más porque según recuerdo, Vector tiene un tiburón blanco. Esa madre... Todo es comida. Ese otro no le tiene miedo a nada. Dale, no le van a... Eppi, gracias por compartir. Y gracias por venir, bro. Ya está, ya está. ¿Qué es esto? La tienda de Cranky. Bueno, que este güey tiene la tienda en caskin, ¿o qué? Que se cayeron esos tics. Ya soy muy mayor y necesito descansar. ¿Cómo está mandado? Tres monedas. No, güey. No. Todos los globos que me compres van a acabar reventados. Espera y verás. Pues vete al cuerno, güey. ¿A poco tú crees? Swans te ayuda. Ok. ¡15 por el perico! Swans te ayudará a encontrar secretos ocultos. Es de gran ayuda. Sí, pues... ¿Lo quieres vender, güey? ¡15 monedas! Corazones extra. A ver, ¿qué me vas a decir ahora? Vio Juraño mugroso. Anda, cómpralo. Vas a necesitar toda la ayuda posible, hijo. Como tú no pudiste. Atiento, jo. Te partieron tu madre. Te hace invencible por un rato. A ver, ¿esto qué dice? Quería mandarte estrellas. Me fijé que estabas en tu nueva página. Espero que los chiquis no pongan sus sucias manos en esto. Ok. Epi, según yo me puedes mandar estrellas. Digo, si quieres. Saludos, saludos, Epi. Gracias por venir. ¿Esta madre qué es? Llave del mapa. Esta llave abre un camino cerrado de este mundo. Usaría la llave yo mismo, pero entonces tendría que levantarme de la silla. ¿Cuánto vale? 20. Vamos a comprar la pinche llave. Sí, compro. Ándale. Necesitas una llave para liberarte de un simple candidato. Candadito. Ah, viejo muro. Hasta luego, cocodrilo. No me permite tu nueva página. Al parecer no cumple los requisitos. Saludos desde París, Francia. Yuki, gracias. Saludos. Acá desde Namakusei. ¿Qué va a ser? Persecución en el muelle. Eso no suena bien. Eso no suena nada bien. No me permite. Ah, qué mala onda. Qué raro. A mí sí me deja. Aún no se unió al programa Level Up de Facebook. Ah, mira tú. Ya estás, Yuki. Gracias por venir. No lo puedo evitar. Me veo la cara y me da por peinarme. Es uno de los kicks. No he comido. ¿Qué hora son? Ahorita como. ¿Ahorita qué le queda al directo media hora? Ya te comemos. Sí, no, Epi. Ya vi que no cumple los requisitos. Ocupa mil seguidores. O ser parte del... Del programa para... Level Up o no sé qué cosa. Ah, ya valió que eso. No, ya. Ya valió que eso. ¡Ya se acabó el programa! ¡Ah! ¿Por qué? La letra. La letra. La letra sí la quiero. La letra sí la quiero. ¡No! Tiburoncín. Tiburón malo. Tiburón malo. Hazte para allá, hombre. La letra. Mi página es... Categoría creador de videos de juegos. Epi. Es correcto. Saludos, Alex Díaz. Saludos. De parte de Yuki. Y mía también. No, bro. Pero aparte de ser creador de videos de juegos, tienes que tener... Creo que cinco streamings, algo así. Que vean que sí estás haciendo el jale. ¡Ah! ¡Cómo eres bestia! Pareciera que te dije, piérdela. No pasa nada. ¡Ahíralo, ahí vienes. Ahí vienes, dientón. Hazte para allá. Le voy a decir a Esther. No, Esther no. Es tiburina. Esther es la de las... La princesa de las... Estrellas de mar. Pulpina es la princesa de los pulpos. Y tiburina es la princesa de los tiburones. ¡Ah! ¿Qué quieres tú? Hazte para allá. Este vato se cree Jack Sparrow. O Salazar. ¿Quién sabe? ¿Dónde qué tan maniático está el güey? Vato, esto está horrible. La neta. Está tan genial que esté horrible. ¡No! Está bien, se juega. Es que no hay forma de direccionar. O le dejo de picar para que se caiga. O le pico mucho para que suba. Y tengo que estar al pendiente de lo que el vato me dispara. Vamos a subir al barco. A ver cómo le haces ahorita, ¿eh? Nunca se bajan. Se lo he dicho a taxistas y a camioneros. A muchos transeúntes y no se bajan. ¡Ándale! Vamos a ver. No, no. Le pisan. ¡Ah! ¿Cómo es? Tira, ya se va. ¡No! Por estar peleando. Por estar peleando. Es karma. Es mal karma. Diosito se enoja. Méndiga cosa. No lo veas en el OBS porque tiene lag. Y luego vas a andar chillando. ¡Ay, no, no! Tiene lag. Dispara hacia donde yo voy. O dispara simplemente a lo que ya está configurado el juego. Igual ni me voy a prender el patrón, hombre. ¿Para qué me hago? Ahorita veamos, ¿eh? Ahorita vamos a subir al barco a ver si es cierto. ¡Pinche batito que agarres la bendita letra! Tengo que estar aquí adentro. Bueno, venga. Vamos a retomar aquí donde nos quedamos que no pudimos. Estúpido cabello. Oh, mis ojos. Ah, es que como... A ver si ahora no se laguea la mugre. No, Didi. Te extraño. ¡No! Ah, nada. Aquí está el méndigo simio. Ah. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle. Tú puedes, tú puedes. Todos sabemos que los simios saben volar barriles. ¡Ah! ¡Súbete! Gíralo. Ahí vienes tú. Méndigo dientón asqueroso. Ahora tengo un pequeño trauma. Y es que quiero tener el hocico cerrado. ¿Y la méndiga notificación? López, gracias por tu like. Se supone que debería de salir. Le doy un like. Pero no está saliendo. Y no sé por qué. Pero ya ni me importa. Estúpido Streamlabs. ¡Que se vaya al cuerno! Sí puedo, sí puedo. ¡Ay! Esa cosa ni estaba. ¡No, no, 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 no! ¡Hazte por allá! ¿Dónde estaba la letra? La letra. Quiero la letra. Hay que seguir las bananas. La banana es el guía. ¡Ah! Se me había olvidado este cafre asqueroso. Ahí vienes. Pinche control ya ni ruidos hace. Ya está bien ruco. Ahora. Ahí, 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 quieto, quieto, quieto. No, pues no. Pasó rozando. ¡Ya deja de vibrar el teléfono! Ahorita que estaba queriendo platicar nadie me hablaba. Y ahora que estoy ocupado todos quieren platicar. ¿Sabes qué pienso? Que son mis mismos seguidores. Son mis mismos seguidores y que lo hacen adrede para desconcentrarme. Porque saben que estoy en directo. Oye, vato, qué pedo con esta mugre. ¿Por qué no jalas? ¿Qué quieres? No. No, tanto no. Mucho. ¿Desde qué es este? ¿Por qué no quiere jalar? Ya le dieron like, ya le dieron me encanta y esta cosa. Jalo nomás una vez. ¿Quién sabe por qué no jalará? Que se vaya el cuerno. Sí se puede, sí. Sí, quieto, quieto. Sí se puede. Ahí vas. ¡No! Ahí está, sí, sí se pudo. ¿Y mi simio? Estúpido Diddy Kong. Dijiste, sigue a las bananas. Y no lo estás haciendo. No sigues tus propios consejos. Está mal eso. ¡Ay, vato, no es cierto! Así no le hacías. Yo lo quiero. Eso. Dame ese también. No sé qué es, pero yo lo quiero. No sé qué es. No sé para qué sirve. No creo que me sirva, la verdad. Pero... ¡Ay, no es cierto! Son mentiras. ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete, simio! No va a venir Mario a salvarte como el... ¡Óndale! Les dije que manejaba mal. Daniel Ponce, gracias por tu comentario. Carl Johnson, gracias por tu me encanta. Deberían de salir las notificaciones de cuando la dan reacción. Pero no salen. Y no sé por qué. Ahorita le piqué y sí salió. Y... Con ustedes no sale. Ah... Ahí viene. Y me morí porque me estuve regañando. Por eso me morí. Es que deja los hérvatos. Y él maneja mal el barco. Es cosa de él. ¿Dónde estaba la letra? Aquí abajo, ¿ah? ¡No era abajo, idiota! ¡Era arriba! ¡Qué nostalgia el Donkey Kong Return! ¡Simón! ¡Tú, Carl! ¡Del Wii! Este me lo regaló mi madre. Daniel Ponce, gracias por tu like. Que no está notificando esta... Porquería. Lo hubiera puesto directo en OBS en vez de usar Streamlabs. Es que en Streamlabs le puedes poner dibujitos. Nunca salió. A menos que te diga que para que salga te tienes que meter al stream. Y tú le estás dando like desde el perfil. ¡Ah! ¿No que no? Luego aquí... Te atacan. Vato, es que... ¿Qué les hizo el simio? ¿Qué les hizo? Ni los conoce. Ahorita van a ver lo que les voy a hacer, sí. Si nos topamos. Van a dar cuenta. Tíralo, ahí vienes. Tengo que dejar que me apunte. ¡Ahí está! ¡Inútil! ¡Ah! El hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. ¡Estúpido, Streamlabs! Eh, luego veo por qué no jala. Igual y no jala porque no le nace. No tiene nada de malo. Si no quiere jalar, no hay que presionarlo. Estamos en la época de la aceptación y de decir... Las... Pronto van a decir que las IA también tienen derechos. Y como alguien que es creyente de que las máquinas van a destruir a la humanidad... No, no, ya. Ya, ya, olvídelo. Estoy enojado con los cangrejos. Eso es todo lo que tengo. ¡Mendio cangrejo mugroso! ¿Eso fue lo que te enseñó tu madre? ¿A fallar los disparos? Lo dudo mucho. ¡Ándale, disparame! ¡Ándale, hombre! ¿Pues qué estás esperando? Ahí está. Y luego acuérdate que aquí hay una letra por abajo. Ya. Eso era todo. ¿Tan difícil era? No, ¿verdad? Bueno, ya. Vamos. A ver. Ahora sí quiero el... Ahí está. Las IA van a destruir la humanidad. ¡Ya ven! ¡Ella lo sabe! ¡Andrea Furrita tiene razón! ¡Esa es la verdad! ¡Méndigas máquinas! ¡Skynet! Ey, bato, quiero que vuelva a jalar. Porque ahorita jaló y luego ya no jaló. Ahorita yo le di like y sí salió ahí. ¡Méndiga cosa mugrosa! ¿Qué no sabes que ya hasta les andan dando armas? ¿Qué es esto? Cañones en la costa. ¿Y este? Cetáceos cerúleos. Cetáceos. Yo hablo cetáceo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Ya, ya. Chihuahua. Ya, ya. ¡Dude! ¡Uh! ¡Me están viendo catorce! ¡Ya soy famoso! Bueno, ándale, simio. ¡Vamos! ¿Dónde está mi changuito, mi asistente? ¿Mi mono mayordomo? ¡Ah! ¡Qué tú! ¿Qué te dije que iba a pasar si te vayaba bajo el barco? Este ni es. Van a caver. No sabía que sabía hasta que lo hice y me di cuenta que sí sabía. ¡Estúpido cangrejo! ¡Estúpido simio! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! ¿Estás qué? ¿Le soplo o qué? ¡Ya! ¡Ya! ¡Está hablando bien! ¡No! Pues a la torre. ¿Ese cae aquí? Ok. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! Monedas. Casi me matan por una moneda. Medusa que vuela. ¿Cómo va a volar si es una medusa? A ver. Quiero... Pedazo de soperuta, ¿no? Bueno. Más o menos así era. Más o menos así. Hola. Soy nueva por aquí. ¡Hola, Andrea! Gracias por venir. Sigue la página, porfa. Antes hacía los directos en el perfil, pero... Como Facebook es una... Palabra que no quiero decir por qué. Aquí es... Family Friendly. O lo era. Mejor hice la página que porque tienen preferencia. ¡Ah! Méndigos cangrejos. ¡Otra vez! Simio asqueroso. ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Sí se pudo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me... Pero písalo, güey! Ahí está. Ni yo supe cómo lo hice. ¡Vato! Cada vez que muevo estas cosas... Luego. Sí. No. Ah, no. Bien, está bien. Está épico. José Perro. Gracias por tu comentario. Debería de salir abajo cuando le dan like o así, pero no, no, no está saliendo. No sé por qué. Ha de ser algo de... De... De OBS. Sí. O tal vez saben que sé que las máquinas son malignas. ¡Ah! Y por eso me odian. ¡No! Ahí está. ¿Creen que abajo hay algo? Se ve como que abajo hay algo, ¿no? ¿Me aviento? No, no me voy a aventar. ¿Para qué me aviento? Mejor no me aviento. Hacen el intento por picarme cuando voy arriba. ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¡Ah! Y luego este, ¿qué o qué? ¡Ah! Ya vi. Sí alcancé a ver. Creo. Pero pues ocupaba al changuito, ¿no? ¡No! A Diddy Kong aquí no lo ocupamos para nada. ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo andas? Estaba la plática demasiado buena, bro. Pero... Acuérdate que tengo que hacer el... El directo para que... Para que... Esta cosa también junte... Horas de reproducción y cuanta cosa. Ah, ya no se pudo. ¡Tope el mazo! Lo bueno es que este siempre... Agarre una vida, hombre. Agarre una vida. Hola. Saludos desde tu techo. Alejandro. No alcanzas mi techo, carnal. Está muy alto. Saludos. Ahora, 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 ahora. Vamos a estar... Como el del padrecito de TikTok. Que le dicen... Saludos desde tu techo. Y dice... Si estás ahí, pégale al techo. Y... Y si hay a Tuntun. ¡Ah! ¡Mira! ¡Se jaló! Ahí está. Juan Carlos Durán. Gracias por tu like. ¿Por qué jala cuando quiere esta porquería? ¿Saben por qué? Porque ustedes no le dan like desde... ¡No! ¿Qué culpa tenía el gorila? ¿Por qué le dispararon con un cañón? Nt Prebro. Yo sé. El directo es necesario. Es correcto. Es necesario. Alan, gracias por compartir. Oye, Alan. ¿Ya le diste like? Salió tu... Tu... Tu monito ahí cuando le... Me van a decir que solo sale con el like. No sale con el me encanta. Ni con el me divierte. Ni con nada. Nada más que con el like. Me devolvieron todo. Los muy... Lacras. Sí. Me devolvieron todo. Mira que ca... Canijos. A ver, ven. Es que este vato no rebota nada. Por eso Mario te empinó. De veras. No vimos la misma película, Milo. No vimos la misma película. Nintendo. Somos family friendly. ¿Quién le dispara cañonazos a un simio? Eso no es family friendly, por Dios. Ahí tú. Míralo. Míralo. Ahí vas. Ahí vas. Arruinarlo todo. Como el animal que eres. Ah, Dios. Mío. Ah, esto no es así. Pensaron que lo iba a arruinar, pero no. No. No, me adelanté. Me adelanté por mucho. Aunque no lo crean, soy medio obsesivo. Y me obsesiona mucho que salga el maldito conejo cada vez que ponen like. Oh, Dios mío. ¿Para qué agarro las monedas si no le compro nada al simio? Asqueroso simio mayor. Bueno, lo bueno es que voy a tener otra oportunidad en la de la cosa que arruiné completa, total y absolutamente. Si no, ¿era dónde era? Ah. Ey, aquí está mi compa. José Perro, ya nos acabamos el Mario Odyssey. Pero lo volvemos a jugar porque se me borraron los streamings. Ahora lo volvemos a jugar. Pero ahora sí con mis reacciones donde... Donde nada sale como yo quiero que salga porque... En ese momento no sabía qué hacer. Y ahorita que sé qué hacer... Los controles del Switch están descompuestos. Pero es parte del show. Nah, no están descompuestos todos. Agárralo, por amor de Dios. Ahí está. El gorila pesa unas cien veces lo que el cangrejo, ¿no? Se me hace que más. ¿Qué pesa un gorila unos? Pues no sé. A la otra que le vea Facundo le pregunto. ¿Cuánto pesas, güey? Por querer romper eso, siempre me disparan. No, ahorita me balasearon porque agarré la letra... Y luego me quedé aquí haciéndome tonto. ¡Oh! Ahí tengo que aventarle algo. Un barril. Aquí está el barril. Dame el barril. Pensé que me iba a caer, se los juro. Pensé que me iba a caer. ¿Qué más? Ahorita di ahí el Mario Odyssey y... ¡Fabry! ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? Aquí, todo bien. Vi que estabas jugando el... Link's Awakening. Y dejé mi like y me fui porque... Me vas a spoilear cómo se hace. Porque no tengo ni la menor idea de qué voy a hacer en el medio... En el... Méndigo... Link's... En el... ¿Qué sale Mari, hombre? El Zelda en donde sale Mari, que es la más bonita de todas las bonitas que salen ahí. Ahí estamos. ¡Vato! ¡Vuelveme a picar! Te vas a dar cuenta. Ándale. ¡Mugres medusas! ¿Cómo joden? Pero en el Ark. De veras. Después Nintendo te tumba el stream por hablar mal de los controles. No, pero no hable mal de los controles. Yo los rompo. Vato, rompí controles de la Dreamcast jugando el Mark of the Wolves. Fatal Fury. O sea. Pueden hacer el control más resistente de la historia. Yo lo voy a romper. Aparte, soy aficionado a los juegos de pelea. Los controles son como que... Como que mis sacrificios. Ay, no es cierto. Ya se había caído esa. ¡No! Me urge subirme a ese barco. ¡Ay, Dios mío! Ah, pero le hice la cosa de la voltereta. Hay un patrón. Estamos esperando el patrón. ¡Su madre! ¡No! Y sin la trifuerza del valor, eh. ¡Pura estupidez, primate! Ay, no me digas que me tenía que traer el barril hasta acá. No es cierto. Ándale, ábreme. Ya llegué. Ve. Un saludo para mi compa. Güey. Abraham. Este vato. Nintendo. Nintendo. X de... ¡Fabri! No digas albures. No va a ser que brinque alguien que le gusten. ¿Por qué un gorila podría ser golpeado por un cangrejo? Los cangrejos sí. ¿Nunca te ha picado un cangrejo, Alan? Sí, te agarran bien machín. Sí duele. A ver. Pulpo pelionero. Cetáceos. Ceruleos. Vamos a pasárnoslo todo. A ver cuánto dura esto. Jugar. Sí, jugar. Digo, si a OBS no se le antoja laguearse ahorita. Con la otra vez que estábamos bien a gusto y de repente... ¡No, no! Yo me voy a laguear. Tienes internet pagado y todo está en orden. Y sí, pero no. Yo me voy a laguear, güey. O sea... Se me antojó que hubiera lag. Didi, te extrañé. Ok. Es como que... Eso le hice al otro y como quiera me pegó. Uh, plátano. Bueno. Moneda, plátano. Este méndigo barril ahorita me van a decir... Te lo tienes que llevar a quién sabe qué parte... ¡Ahora! Inútiles. La neta, no... No sabía, pero sí era muy obvio. Estaba muy obvio ese. Ese pasa de eso. ¿Cuánto me queda? Vamos a ver. ¡Oh! Pinche Vector. ¡Oh, Dios! Esta se rompe. Sí. ¿Para qué quieren los tamborcitos esos? ¿Para qué quieren las bananas? ¿Comen bananas? No tienen cara de que coman bananas. ¡Ah! ¡Qué tú! Condenado cachalote. Pues no me estás viendo, ¿qué? ¡Ah! ¿Por qué no puedes, simio asqueroso? ¿Y el simio qué culpa tiene de que tú no puedas, animal? ¡Ah! ¡No! Bueno, ni modo. Muere. Es que quería recuperar a Diddy. Por eso... Por eso me regresé. Y también porque se me pasó una letrita y dije... No, no. La letrita es importante. ¡Ah! Pobre cangrejo. Le cayó un gorila volador. A ver. Ahorita pude a la primera como si nada. A ver si ahorita no me dicen que me caigo. O que se me van las chivas. O que no puedo. ¡Ah! Digo, sí se puede que pase también. No es como que... ¡Bájate, animal! Ahí está. Un saludo para mi compa. Ah, ok. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Condenada cosa! Y no la puedo destruir. Es lo peor. ¡Pobre ballenita! ¿Por qué la tienen así? ¡Qué mala onda! ¡Uy, güero! ¡Ah! Me las di de Jackie Chan con esa. Estúpida caja. No tenía nada. Tenía puros... ¡Plátano! ¿Dónde estaba la letra? La que dejé ir. Ya la vi. Ya la agarré. Íralo, íralo. ¡Estúpido! No, 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 no. ¡Ah! ¡Mi ojo! Los gorilas no nadan. ¿Será verdad eso? ¿Y estos? ¿Y estos qué? Son como que... Ya, ya vi. No fue chusa nomás porque no quise. ¡Eh! ¿Qué dijo este? No que ves el chat. Lo pico. Pues no. Estos vatos de repente salen y de repente no. Nomás cuando más se estorban es cuando se les ocurre salir. Vamos a ver. ¡Oh! ¡No les hace nada! Ni la vi, la neta. La neta no vi la piecita esa del rompecabezas. Yo no le piqué nada. ¡Vallenita! Pensé que eras mi amigo. ¡Ah! ¡Yo te liberé! ¡Sucio cetáceo! ¡Ay! No es cierto. ¡No es cierto! Ah, chihuahua, no me morí. Yo quería morirme, ¿saben? No me dejó morir. ¡Qué mala pata! Bueno. Suele pasar. ¡Ah! ¡Estúpido cangrejo! ¿Esta la vida? De lujo. Creo que agarré otra con las bananas. Ahí está. Vamos a ver. Ahora no lo hice, pero porque ya había agarrado esa cosa. Ni me acuerdo dónde era la mendiga letrita. Pero ahora sí. O sí. ¡No! ¡Manches! No me digas eso. Ahí está. ¡Uy, güero! ¡Hijo de tu madre! ¿Por qué no puedes hacer una simple salto? ¿Qué problema tienes? Ya. Me estoy volviendo rico en este nivel, ¿eh? Y no me la van a dar porque no hice chusa. Y ya sabía. La neta no sabía, pero dije... ¡Ah, yo los conozco! No agarré la vida, ¿verdad? La que estaba en el cofre. No, no la agarré. ¡Oh! Bueno, como quiera ni que fuera a perder. Tiene que haber un... ¿Por qué no la agarras, vato? No. La cola me... La cola de la ballena me empujó. Estúpida gaviota, bolo, lo que seas. No me voy a ir de aquí sin esa cochina letra. Eh, ya puedo hacer otra vez el salto acá. ¡Oh! ¡Pero la agarré! ¡Ah, no! No me morí. ¡La! Suele pasar. A veces pasa también. Igual aquí no tiene pierde porque siempre se respamea la vida. A ver, ahora sí quiero hacerle chusa a estos. Lo hice bien fácil como tres veces. Y ahora que quiero no... No me deja. ¡No me deja! Ya. 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 Hijo de... Tu... Inclin madre. Me voy a caer ahí Ah, no, no me caí Pensaron que no, pero Pero sí pude Ándale, vallenita Tenemos un trato, ¿eh? Tú no me comes Y yo no te parto el hígado Ay, vato, yo quiero esa cosa Esa sí la quiero a huevo ¡Pero la agarré! ¡Ah! ¡Súbeme, güey! Ahí está ¿Por qué no puedo? Ya Oigan, a todos ustedes se oyen el bendito juego Sí, de lujo Ahí vamos, ahí vamos ¿Qué tanto pelean acá? Bueno, vamos El pulpo peleonero ¿Es el boss o qué? No, el boss es la estrellita Bien encandilado Bien encandilado Luke Vega, gracias por tu like Que debería de haber salido acá como notificación Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Falan cuando quieren No, no supe yo que, como, cuando, quién Quiero que se muera Si se lo avienta o se muere Bueno, no le atiné ni siquiera Pero Era una pregunta válida No, animal ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No ¡No! Luke Vega ¿Por qué? ¿No te gusta mi cara? Se siente raro ver mi cara Ya, ya tenía que hacer Para eso hice el face reveal en Bloody Scar Para hacer streamings con mi cara Dicen que tiene más aceptación Me da igual, la neta, no Quiero ver si te mueres Ah, que tu Mala puntería Mira, yo quiero al simio ¡Dámelo! Ahí está ¿Dónde? ¿Y aquí qué o qué? Como quiera, gracias por venir, Luke Ya ni sé si han estado No, pues no No, no se va a poder Sí, sí se va a poder Ahí está Ahora caete, animal Ahí está El peor es que con los tics que me dan Por estar haciendo El méndigo chango este Hace eso Y me pegan Porque este güey se queda haciendo las palmas Pambas, pambas Oigan, me pasa algo importante Por todo el viaje que hice No da No, sí, mira Todo el mugrera que no Por aquí no había pasado Aquí está Méndigas medusas El medusino Ok Hola cerdo La O Ay, güero Ese pulpo sí está muy enojado Digo, yo también me enojé con el barco ese Pero Yo pensaba pegarles a los que iban adentro No tumbar todo el barco Y comérmelos Aunque no sé No sé si Donkey Kong se come a los A sus enemigos King Kong sí se come a los enemigos Ok Ok O sea, no fue mi mejor jugada Perdí al Changuito mayordomo ¿Cómo te puedes resbalar Si vas caminando en cuatro patas? Crash tiene la excusa de que usa zapatos de pobre ¿Cuál es tu excusa, Donkey? Pues Crash usa zapatos, güey Ah ¡Dámela, yo la quiero! Ah, bueno, ya, ni modo Barriles Barriles Hay que practicar con los barriles Pienso que todavía tengo al méndigo Chango que flota Y ya no lo tengo Que esa habilidad que tiene de flotar Como fastidia en el Smash, eh De veras Le tenía que mover a la palanca Hacia donde quiero ir No era esperarme a que la ola Bueno, un error lo comete cualquiera Nomás para que vean que puedo Para eso lo hice También Fue completamente involuntario Ahí está la otra letra ¡No te atrevas! ¡Ándale, ándale, ándale, atrévete ¡Dámela, dámela, yo la quiero! ¡Ah, se me volvió a ir! ¡Ataca! Pinche pulpito asqueroso ¡Uh, junté todas las piezas! ¡Estúpido simio! ¡No! ¡Ah, míralo! Aquí está otra vez ¡Ah, no! Ahí aventándole cosas Te las dan ¡Cómo fastidian esos cangrejitos! Tiene que ver con qué pegarle, ¿no? Creo que... ¿No? Pues no ¡Ah! ¡Cochino pulpo odioso! ¡Te voy a amar! ¿Qué problema tienes? ¿Eh? ¿Hicieron coctel a tu hijo o qué? ¿Qué? ¡Yo quiero ese! Nunca cambié el dibujito de abajo Dije que iba a poner uno mejor Quítate tú, mendigo calamar Inútil ¡Íralo! Ya Ya tengo todas las letras Ya me puedo morir en paz Ni siquiera era mi intención atinarle Ni siquiera era mi intención Si hubiera querido No le hubiera atinado Sale ahora simio Qué mala onda Qué mala onda De veras ¿Ya se congeló? No Está bien Pues aquí todo marca bien Olas hostiles No me va a gustar Ay, hombre Es que puros juegos Vienen complicados Vamos a jugar Mortal Kombat Celebrando que va a salir el nuevo Estaría padre jugar Creo que sí los tengo todos, banda Tengo el 1, el 2 El 3 El 4 no lo tengo Lo tendría que quemar Para el Play 1 ¡Ay, Dios mío! Dije, nah Y luego pensé No, sí ¿Cómo que nada? Ya sabía Sí, agüeo ¡Dame la letra! ¡Dámela! ¡Yo la quiero! ¡No, no te la lleves! ¡Ah! Estúpido cangrejo ¡Ven! Está bien 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 No pasa nada Todo está bien Vamos a ver ¿Dónde era? Ah, estúpido Te tienes que esperar ¿Por qué no te puedes esperar? Ven, dame lo que quiero Ah, cochino cangrejo A ver, ya no hay que ir a prisa Aquí despacito, fluir como el mar Ah, mientras yo le siga pegando me va a seguir dando Chévere Por una banana te van a romper la Pero la agarré ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿O qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Aquí me aviento? ¿Qué pedo? Está bien Está bien, está bien Todos Todos nos equivocamos alguna vez ¿Es válido? ¿Es válido? Está lili banana Bye Pero la agarré Ahí está Y no me morí Pensé que sí me iba a morir ¿Aquí qué? ¿O qué? Ah Es la cobertura Ahí no hay nada No es un pasadizo No se avienten Digo, es un juego del ¿Quién sabe cuándo? Vato, siento que se están desperdiciando Muchos plátanos Ay, Dios No, no, no ¿Qué? ¿Cómo en el Yumeniki? ¿Sí la hago? No, ¿cuál? ¿Qué? Mira Puro pedo Se va a romper De a huevo se va a romper Ya llegamos a la mitad ¡Ah, señor! Ahí está ¿Qué pedo con esos tiburones? ¿Tendrán problemas mentales? ¿Problemas en casa o qué? ¿Qué? ¿Qué? Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! ¡Óndale a la primera! No, es que cuando le echas ganas Hay que hacer contenido Bueno, también Pongan Pongan de su parte Y entiendan Sí se puede Sí se puede No, ya, ya Ya, ya, ya ¿Qué es? ¡Estúpido simio! ¡Méndigos cangrejos! ¡Date para allá, chihuahua! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Ay, yo quería la moneda! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Qué raro No me pegó el agua Ahí está Ahora sí Ahora sí quiero los golpes Una Dos ¡Ahí me ríe! Bueno, la vida La vida hizo falta Porque perdí como tres Ahora sí Vamos con el boss ¿Eso qué? Tosca Templo tambaleante Piratas pinzones A ver ¿Qué es esto? Primero Sí, vamos a jugar Vamos a darle A ver Es de esos niveles Que nomás hay una ¡Oh! Los Parasaurolopus No mordían O bueno Tal vez en defensa propia Pero no comían carne Pon atención A tu entorno ¡Danielson! A ver Tú, méndigo Hervívoro asqueroso ¡Ah! Ay, ustedes no eran tantos Pensé que iba a morir No los culpo Si ustedes también Lo pensaron ¡Me llevo a tu Murciélaga madre! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Es un subat? ¡Ah! ¡Va! ¡Totra vez la misma! Está bien Suele pasar Hace un rato Te caíste Para adelante Vamos a ir A la velocidad Que el juego quiera Yo tengo problemas Yo tengo muchos problemas Con eso No me gusta ir al ritmo Del juego Me gusta ir más rápido Mi madre Mi madre me regañaba Por eso Sí Sí por eso me regañaba Porque perdí Y me decía A ver A ver Se acabó Se acabó Digo También si es un vato Que amenaza Con matarme Claro Y por supuesto Que Pensé que me iba a caer Te lo juro Se los juro Que pensé Que me iba a caer Y sí me caí Ok ¡Cobarde! Oh no 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 Me la ibas a aplicar Otra vez Pero ya Ya cuatro veces Ya no Ya sería culpa mía Digo O sea Sí es mi culpa Estúpido Suba Asqueroso Nadie te quiere Vete a tu juego Ay No es cierto Volví a caer En donde mismo Ok Paciencia La paciencia Va a ser la clave De este nivel No Ya valió Madre Déjame lo quito ¡Ya deja de hacer eso! Son mis pinches sticks ¡Ah! Los Parasaurolopus No tenían Colmillos Y no se hubieran comido Un gorila A lo mejor Si lo hubieran pisado O apachurrado Sin querer Pero no se lo hubieran comido Ay Por Dios Súbete Súbete Píralo Píralo Oh Le pegué Estúpido Me acordé Si no me hubiera acordado La neta Esto sin Diddy Kong Si sería Mortal Jugar esta cosa Oh Dios mío Súbete Estúpido ¿Qué estás haciendo? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pues cuando venga También lo arrestaré ¡Ah! 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 No, ya No, ya Ya fue Bato Yo sé Cuando he sido Derrotado ¿Por qué? ¡Ah! No puedo evitar Hacer ciertas cosas Como esto O esto O cuando Me emociono mucho Hacer las manos Así Y Si vas caminando Y mueves el control Aunque sea poquito ¿Sí? Esa cosa Hace la La marometa Entonces Ahí hubo Discrepancias Mano-ojo Juego Configuración Ya Ya lo voy a pasar Ya se las hice Mucho de emoción Déjenme lo paso Como todo Súper Ultra Mega Pro Y Y luego Que digan Saben que Si me han escrito A decirme No alarmas nada En Mario Ah, gracias ¿Tú quién eres? De paso Si vas a verme Y vas a criticarme Pues dame like Unas estrellitas A ver que se te cae Pato No, no, no Si me acuerdo No agarra esa pieza No agarra esa pieza Si te rompe Cabezas Qué mala onda Ay, me trolleó Se me olvidó Se me volvió A olvidar Sin el changuito Ya no se va a poder Ah, o sea Los matas cuando quieres Está el hitbox Muy justo Muy Pensaron que no me iba a agarrar Pero sí Sí me agarré No sé qué sea Pero no lo quiero Los niveles de lava Casi siempre son así Ja, ja, ja Sí, lo sé Koa Gracias por tu like Amigo Gracias por tu like Koa También está el gran problema Que nunca me contestas Viejo Solo me mandas links Y videos Y a veces un hi Y stickers Creo que también estoy mal yo Porque siempre te contesto Es que soy sociable Bueno, ya Ándale Aquí es el El boss No, ya Te diría que los cangrejos no comen plátanos Pero como sigo a Howie en TikTok Sé que hay cangrejos que comen cosas muy raras Este es arriba Luego abajo Este es arriba Abajo Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres ¿Para dónde vas? Y la pelea es acá, primo Arriba Abajo Muro, gracias por tu like Ven Ven, vamos a platicar acá No, ni te vayas a levantar Mendigos cangrejos Otro ¡Ah! ¿Por qué tú vas para allá, hombre? ¿Se parece? ¿Nunca vieron una película de Tommy Jerry? Que eran un pirata azul Un pirata rojo Y un pirata morado Se parece El cangrejito rojo Se parece al pirata rojo ¡Ah! Oye, si te alcanza a pegar Cobarde ¡Ah! 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 ¡De lujo, Alan! ¡Sí, salen ¡Ya les gané! Ya Cangos Un golpe Ándale, güey Estamos esperando Uh, ya va una hora ¡Ah! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Ah! Gracias por ver el video.